Bueno, pues este es el juego. La verdad es que las instrucciones no están muy claras. Yo sí que viene aquí dos puntos y un punto, una vez que hacéis las pruebas y bueno, lo más característico son las historias y las pruebas que vienen en las tarjetas. Envío un mensaje de texto a la última amante para comunicarle que tienes herpes. No respondas, no sé qué, animaladas. Deja que el resto vea las fotos de tu teléfono durante 60 segundos. Bueno, elija a alguien para simular esta prueba, esta postura sexual. Cantar la innovación de tu país o acabarte la bebida. Bueno, pues esos son normales. Tú matas en el suelo, si alguien se siente sobre su pecho y te toca la frente repetidamente, tal, chocolatinas. Bueno, y luego vienen aquí separadas las blancas que son de un punto y aquí hay más. Y ven como por colores, sacar. Saca una carta negra, hacer beber, haz lo que dice la bebé, tal, tal. Luego tienes otras naranjas que pone bebes y tienes un tatuaje. Bebes y tienes más de cuatro palabras en tu muro y apellidos. Luego tenemos aquí otras. Por ejemplo, pase libre, conserva esta carta y usará cuando quieras beber. Bueno, hay de todo, porque hay de todo. El idiota que trajo este jugador de la fiesta tiene que beba. Y encima se repite en un evento donde se está jugando la partida que termina la copa. Bueno, que al final es que si quieres emborracharte, te vas a emborrachar. Con cartas o sin ellas. Pero bueno, ahí están.